El Raika Boy Baila Felicia Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Que el ritmo destaca, que la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos le están mirando Mi padre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Y le sobra sabrosura Mi padre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Mi padre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amañe esa güera para mover los pies? Mi padre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Mi padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate y compare las cadenas de la güera Salomé Mi padre Juan, ¿cómo la ves? Y nos pasamos de sabor Fito Olivares y la pura sabrosura Con los tiquirillos Y este de mi Javi y Fito Olivares Ya la gente comenzó Hay que mover los pies Pero miren que llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Que nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Mi padre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para movernos pies? Mi padre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Mi padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre las cadenas de la güera Salomé Mi padre Juan, ¿cómo la ves? ¡Oh, qué sabroso! ¿Qué ha habido? Chate compadre Juan Juan Vasquez Yeah Yo 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 Gracias por ver el video.